El concejal de playas, Segundo Ávila, afirma que el presidente del Comité de Empresa de la Concesionaria del Servicio de Playas fue un enchufado en el Ayuntamiento bajo la Alcaldía del Socialista Tomás Herrera y por eso asegura que es el Partido Socialista el que está detrás de la huelga convocada en la empresa para el próximo mes de agosto, coincidiendo con la festividad de La Palma. Para Segundo Ávila, los socialistas vuelven a ir en contra del pueblo de Algeciras. Detrás de esta huelga, como ya he dicho, está la mano del Partido Socialista, en este caso del señor Silva y de la jefa en la sombra de la señora Veneroso y nos parece inaudito de que se utilice este servicio y más en el día de la festividad de La Palma con tantas personas como ya es bien sabido que acuden a la plena del rinconcillo para la romería marítima y bueno, utilizar esto es ir en contra del pueblo de Algeciras, en este caso. El delegado ha indicado que la gente tiene que saber que detrás de casi todos los problemas de Algeciras está el Partido Socialista, que quiere, según ha afirmado, estropear la gestión del Ayuntamiento, que no solo no aporta nada a la ciudad, sino que ataca todo el trabajo que se hace desde la institución municipal. Esto viene a colación a una huelga prácticamente de celos que llevan desde el día 1 de junio los trabajadores del Servicio de Mantenimiento de Playa por el tema del convenio y bueno, todo se ha visto reflejado en las miles de denuncias que estamos teniendo en la delegación de playas por parte de los ciudadanos de que no se está haciendo el trabajo como se debiera de hacer o como se ha hecho desde el día 1 de junio hacia atrás. Por lo cual, vemos claramente esa mano del Partido Socialista, puesto que no hay basura un poco acumulada cuando, antes de saberlo en este caso, yo que soy el concejal de playas, ya están publicadas las fotografías o bien mediante comunicados de prensa o bien mediante las redes sociales. Entonces, vemos claramente la mano, la mano negra del Partido Socialista influyendo una vez más sobre los trabajadores de las playas. Insiste el delegado que el conflicto compete a trabajadores y empresas. No es que estemos en contra de los trabajadores, es más, posicionarnos en el sentido de que nosotros somos un mero pagador de una empresa que está prestando un servicio público al ayuntamiento. Por lo cual, este asunto, quien le compete es arreglarlo entre trabajador, en este caso el comité de empresa, con la empresa. Y llegar a un acuerdo, sentarse y que lleguen a un acuerdo para desbloquear esta situación. El delegado ha recordado que la subida del 30% en el canon de la empresa reflejado en las tablas salariales es imposible de asumir y que en el resto de empresas municipales y concesionarias se ha aplicado el incremento del 1% correspondiente al IPC.